Más información www.mesmerism.info 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 Es que no nos percatamos. Bien, el nene dijo, allá no se vayan. Ah, pero como allá ve, hasta allá no pudimos salir, ves. Deslizaba la llanta también. Vaya aquí tal vez, también hay una solución. Irse, vira, vira, vira para arriba. Pero si está desvaloso que vaya a virar. Resbala más. Es mejor que se vaya despacio. Es que me da risa. Vio una publicación que publicaron ahí, de los casquiroles. Ajá. Usted y Román. Así es cierto. Aquí está el palito. Y hasta allá estaba que cuando ya me iba a caer. Ya, voy a retroceder. Va a retroceder. Pero incítense porque va a tirar más. Yo me salvo aquí. Lo bueno es que vino la salvación. Sí, vino la muchacha auxiliaria. Porque no había pala, no había nada. Por eso las manos metimos. Y mire cómo cargamos los zapatos. Ahí está, Román. Ahí está. Pero allá está. Sí. Empuje, Chino. Empuje, Chino. Se grabó La cosa que se va a acabar es que sea Pues si, quizás De atrás Con lo que tuvimos que pasar Venimos a buscar a la iglesia Pero a la gente no puede entrar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro! ¡Métame! ¡Métale! ¡Métale! ¡Miren! ¡Ay, sus zapatillas! ¡Valieron las zapatillas! ¡Valieron las zapatillas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos tuvimos que ir para acá! ¿Y ahora se ni va a subir para allá? Es que hay demasiado ¡Sí! ¡Que la venga a jalar una grúa! ¡Ah! ¡O otro carro y que se quede! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta daña! ¡Ay, Dios mío! ¡Y donde hay una grúa aquí! ¡Ay, mira! ¡Por Dios santo como está ahí la llanta! ¡Y no está doña Luque! ¡Sí! ¡No, por gusto vení! ¡Y mire cómo nos venimos a quedar! ¡Pero cuando a uno le toca quedarse así, le toca! ¡Ah, sí! ¡No pasa! ¡Ahí hay unos pedazos de bloques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me quedo! ¡Ah! ¡Las chicas de ahí! ¡Ay, no tanto! ¿Ya con él se va? ¡No! ¡Sí, también! ¡Ahí se le dejo una fiaba para allá! ¡Ahora ya adelante! ¡Lo vemos ahí! ¡Nale, váyase recto! ¡Nosotros nos vamos a caminar! ¡Nale, se va! ¡Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Váyase! ¡Ahí se le dejo! ¡Ay, qué chiquito! ¡Cómo quedó tan lindo! ¡Allá va! ¡Mire, mire! ¡Mire cómo va! ¡Ay, miren cómo va! De aquí no se mira mucho, pero nos vamos a ir. ¡Tiene que estar hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, oye! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias, oye! ¡Se le agradece! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Allá arriba se quedó el camioncito de hierba! ¡Ay, qué camioncito! ¡El que vino a bajar el bloque! ¡Ay, joder! ¡Desde aquí lo sacamos empujado hasta allá! ¡Ay, santo! ¡Gracias, oye! ¡Puede servirle, señor! ¡Lo bueno que siempre hay una buena persona que nos ayuda! ¡Sí, esto es lo bueno que te... ¡Ah! ¡Ay, santo Dios! ¡Bien! ¡Como dijo! ¡Son los acuacines! ¡Jajaja! 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 ¡Mamacita! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡¿Qué?! ¡Ahorita nos vamos a lavar! ¡Ay, nos regaló algo a Rambito! ¡Ay, sí, Rambito! ¡Porque mire cómo vamos! ¡Ay, si se sufrí! ¡La verdad que nunca nos imaginamos esto, pero...! ¡Míralo Mario! ¡No se me hagan ese... ¡Hasta allí mira, eh! ¡No se mira! ¡Lo bueno que salió el carro! ¡Lo bueno que salió! ¡Allá se mira, ve! ¡El miedo mío era que se va por acá! ¡Pero siguió! ¡Sí! ¡Eso es lo bueno que le siguió! ¡Por el monte! ¡Ay, ya va caminando, verdad! ¡Ya me dejaron! ¡La verdad que siempre existe una buena persona de que nos ayuda! ¡Cuando menos nos lo esperamos! ¡Sí, porque no había bala y nosotros con la mano así estábamos! ¡Verdad! ¡Y ahí llegó el señor! ¡Sin que nosotros lo llamáramos! ¡Sí! ¡Sin no saber qué hubiésemos hecho! ¡Esas son las personas buenas de Portafolio! ¡Esas son las personas buenas! ¡No, no más se quedan bien! ¡Sí, usted! ¡Siempre le echan la mano a uno en lo que puedan verlo! ¡Gracias a Dios! ¡Pero a mí no me voy a pasar acá bien! ¡Aquí, mamá! ¡Sí, pues sí! ¡Yo aquí! ¡Dentrás de la Katy! ¡Yo ando ando ando, mi mamá! ¡Yo ando ando ando! ¡De todo modo nos vamos a lavar! ¡Ay, sí! ¡Y ahora te llegamos a bañar! ¡Estamos empezando el día y mire cómo nos fue! ¡Pero para todo hay solución, menos para la muerte! ¡Ahí, poco a poco! ¡Ah, ya está desornudando este hombre! Bueno, pues creo que vamos a seguir ya cuando estemos allá. ¡Nos vamos a lavar porque estamos! ¡Sí, es cierto! ¡Sí! ¡Sí, es! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya limpias! Bueno, muchachos, el día de hoy veníamos aquí, pero lastimosamente no encontramos a doña Lucrecia, pero solo queríamos agradecer a las personas que nos ayudaron para poner el poste de luz que ya está allá. ¡Ay, sí! Ya compramos el cable también, el cable negro que se llama triplex, aquí hay 90 metros de largo. ¡Ajá! 90 metros de cables va a haber aquí de aquí hasta allá. Entonces, vamos a agradecer aquí a Adriana Álvarez principalmente, que ella se comunicó conmigo. ¡Ajá! Y otra señora también que se llama Marta Pérez Pérez y Daniel Hernández Bautista. También tenemos aquí también a Francisco Alcarez. ¡Ah, bueno! Ellas son las personas que nos apoyaron para nosotros instalar postes. Todavía no hemos terminado. Todavía falta comprar este... Bueno, el cable ya lo compramos. La caja también que va adentro. Allá ya, gracias a Dios, ya la empresa eléctrica ya vino a instalar. Ya puso el contador. Solo falta poner el cable. ¡Ajá! Después de que ponga aquí el otro muchacho electricista, ponga la caja, vamos a comprar unos cables para ponerle... Un toma corriente. ¡Ah, ya! Sí, pues... Y pues hoy nos encuentra doña Lucrecia. Así es, el niño se encuentra. Sí, gracias a todas las personas que apoyaron, ¿verdad? Para que esto fuera postible. Se les agradece de corazón. Y el ranito de arena que pusieron, Dios se los va a multiplicar al doble. Así es, que Dios me los bendiga a todas esas personas, va. Y... Gracias por todo lo que han hecho, por ayudar a esta familia que en verdad lo necesita, va. Así que muchas gracias, y Dios los bendiga, y muchas gracias por la confianza hacia Romario. Adriana Álvarez se comunicó conmigo, MGH también, Marta Pérez Pérez también, Daniel Hernández Bautistas fue con Daire. Y también tenemos por último a Francisco Alcares también, que fue conmigo. Así que... Muchas gracias. Ah, mira, si puedes ver ahí los... esos, este... los... los bambú. los bambú. Para que pueda trasladarse de ahí. Sí, ahí están ya. Ahí va a venir el cable. Cabal. Así es. Entonces, para eso es, ¿verdad? Ah. Para eso es. Sí, para eso es. Ah, ya. Sí, pues. Para que los detenga. Gracias a todas las personas por haberse comunicado con ellos dos, ¿verdad? Con Daire y Romario, que Dios los bendiga. Sí, es que muchas gracias, saluditos ahí, esperamos que compartan nuestros videos, bye, y dejen su like. Ok, entonces ponemos al estuche de enfrente. Hola. Porque la Luchi ya... Ok, el día de hoy vamos a finalizar con este video. Ya mencionamos los nombres. Decirle que no se metan por acá. Díganle, jambito. ¡No se metan! Vamos allá, les voy a decir. Vamos, finalizamos con esto entonces. Ok, vamos a ver hasta acá la luz. Por aquí no. Ok, amigos, entonces voy a sacar carro porque estoy obstaculizando la calle. Entonces, ahí tenemos el poste 2. Ahí tenemos el poste 2, miren, mucha. Así que ya está instalado el contador. Vamos, Rony. Yo sé que vos podés. Vamos a sacar la captura por acá. Ok. Nos vemos en la próxima. Adiós.